Con asistencia récord terminó la Feria de las Flores. En la versión número 66 del desfile de silleteros participaron 522 silleteros de Santa Elena, quienes lloraron las calles de Medellín de Tradición y Flores. Jessy Tlopera, ¿cuántas personas asistieron al desfile de silleteros? Muy buenas tardes. Televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que en el desfile de silleteros asistieron más de 1.300.000 personas y a través de todos los eventos de la Feria de las Flores, se tiene un estimado que hayan asistido más de 2.500.000 personas. Vinieron a ver a nuestros silleteros, esos se paraban en los árboles, se paraban en las escaleras, en todas partes, eran unos sobre otros, en un evento maravilloso, un río de gente que fue a ver a nuestros silleteros, una inversión de más de 1.700 millones de pesos en nuestro desfile de silleteros. Hicimos, digamos, tuvimos este año un poquito menos de recursos, pero los hicimos rendir el doble y la verdad es que cuando la alegría de la gente está en las calles no se necesita mucho, se necesita tener ganas que las cosas se hagan con mucho corazón y así fue. En este momento se está trabajando en la UNESCO para que el desfile de silleteros se convierta en patrimonio inmaterial de la humanidad. Es algo que estamos avanzando en la UNESCO para que el desfile de silleteros sea un patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros esperamos que en junio del próximo año se esté dando el fallo y que estemos celebrando en el próximo desfile de silleteros, pues que el desfile de silleteros se convierta ya en patrimonio inmaterial, ya no solo de Colombia, que ya lo es de Colombia, sino de la humanidad. En la emisión de la una de la tarde les contaremos acerca de la historia de Alacrán, quien es el ganador absoluto este año del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Yesildo Pera, hora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. ¿Sabías que ya hora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!